La pista de aterrizaje del ex aeropuerto de Tena en la provincia de Napo se ha convertido en un área de recreación para decenas de ciudadanos. William Poveda trota todos los días por esta área y considera, al igual que varios habitantes de la ciudad, que la construcción de un parque es fundamental. El 3 de mayo de 2012, el presidente de la República, Rafael Correa, ofreció la construcción del parque lineal en este espacio. Pero han pasado más de cuatro años y la obra ni siquiera ha empezado. Y lo pusieron en el baúl de los recuerdos, lo pusieron en el congelador. En noviembre de 2012, el gobierno municipal de Tena firmó un convenio interinstitucional con la Empresa Pública de Parques Naturales y Espacios Públicos para la construcción del parque lineal. El alcalde de ese entonces, Washington Varela, públicamente entregó los supuestos estudios para la obra, que costaría 11.8 millones de dólares. Pero hace pocas semanas descubrí que ni siquiera le habían mandado a hacer los estudios. Es una cuestión de plata, eso es boicot. Luego de la firma del convenio entre la empresa pública y el GAT de Tena, celebrada hace cuatro años, la construcción del parque de 8.9 hectáreas con jardín natural, espacio para recreación infantil, deportiva y un área cultural, debía empezar en enero de 2013. Lo que escuché, algo que entregaba la disposición a la autoridad de la provincia, en este caso el señor gobernador, para que él disponga los trabajos que ya están pendientes desde hace, él dijo, 2012. El primer mandatario aseguró en el enlace ciudadano 484 emitido desde la parroquia muyuna de Tena, provincia de Napo, que en 45 días los estudios estarían listos y con esto, empezaría la construcción de esta obra en beneficio de los tenenses. Informó desde Napo, Juan Sarmiento Inunque. Gracias. 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 Gracias.